¿Estás pensando ir a Escocia? Si tu respuesta es no, deberías, porque es un país chulísimo. Y si tu respuesta es que sí, pues estás en el sitio adecuado, porque te voy a dar 9 consejos para que tu viaje a Escocia salga de 10. Muy buenas, bienvenido o bienvenida al canal Consejos Viajeros, donde te damos información y consejos útiles para disfrutar más de tus viajes. Como el viaje que tenemos ahora más reciente es el de Escocia, que hemos hecho este verano pasado. Este segundo vídeo del canal, bueno, primer vídeo sin contar la intro, va a ir sobre consejos para viajar a Escocia. Allá vamos. Consejo número 1. Revisa neumáticos y frenos antes del viaje. Esto es súper importante, ya sabemos, en cualquier tipo de viaje que vayas a hacer con tu vehículo, coche, autocaravana, camper, lo que sea. Es muy importante hacer una revisión previa antes de lanzarse a un viaje largo, sobre todo neumáticos, freno, motor. Pero es que en Escocia es especialmente importante, porque las carreteras en muchas ocasiones están bastante mal. Entonces los neumáticos sufren bastante, eso por un lado. Y por otro lado, hay muchas carreteras con grandes desniveles de subidas y de bajadas. Nosotros nos llegamos a encontrar carreteras de un desnivel de hasta el 25%. Así que tanto el freno como freno motor sufren bastante. Es importante llevarlos bien revisaditos antes de iniciar el viaje. El segundo consejo es que lleves muchas capas de ropa. Vayas en la época que vayas, bueno, si vas en invierno sufrieras más frío, si vas en verano no te achicharrarás de calor, pero bueno, pasarás un poco más de calor que en invierno. Pero vayas en la época que vayas, lleva muchas capas de ropa, porque allí el tiempo cambia en un abrir y cerrar de ojos. En un mismo día puedes encontrarte las cuatro estaciones del año. Que te llueva, que salga el sol, que haga viento. Por eso es importante que lleves varias capas para que puedas irte quitando capas o poniéndote en función pues de la climatología del momento. También es importante que lleves una buena capelina, porque sí o sí en algún momento del viaje te va a llover. Normalmente en algún momento de cada día te va a llover. Así que mejor estar prevenido. Llevas una buena capelina encima y listo. También puedes llevar paraguas, pero no lo recomiendo porque en muchos sitios hace mucho viento. Entonces el paraguas con viento no te sirve de mucho. Así que mejor una buena capelina y unas cuantas capas de ropa para poder ir sacando y poniendo en función de si hace más o menos calor. El tercer consejo es que te descargues los mapas de GPS de las regiones que vayas a visitar. Esto es importante porque en muchas, pero muchas regiones de Escocia, sobre todo las más remotas, te encontrarás casi siempre sin cobertura. Entonces si vas pendiente de un navegador GPS para ir a los sitios porque no tienes muy claro cómo se va y vas guiándote con el GPS, es importante que te descargues primero los mapas, tenerlos ya en el navegador GPS para poder consultarlos sin conexión para que puedas llegar a cualquier lado. Otra opción es que te compres un mapa de carreteras, que ahí ya sí que te olvidas de conexión, internet, no dependes de la tecnología y vas pues como se ha hecho toda la vida con tu mapa de carreteras y eso sí que no tiene pérdida. El cuarto consejo, bueno, este más que un consejo es que te voy a explicar las dos opciones y tú escoges la opción que mejor te convenga. Y es para cruzar de Francia a Inglaterra, Eurotúnel o ferry. El ferry todo el mundo no sabemos lo que es, pero ¿qué es el Eurotúnel? El Eurotúnel es un tren en el que tú subes tu vehículo y cruza de Francia a Reino Unido bajo el agua. O sea, es un túnel subterráneo que va por debajo de la tierra pero debajo del agua y cruza de Calais hasta Folkestone. Pero ¿cuál es la mejor opción? El precio inicial de los dos es bastante parecido si los coges en condiciones normales y los reservas con tiempo. El Eurotúnel conforme se va acercando la hora y van quedando pocas plazas, va subiendo bastante de precio hasta llegar a casi 400, 300 y pico, casi 400 euros. Cosa que el ferry normalmente no sube de precio, hay muchas plazas y puedes llegar y comprar tu ticket a última hora y vas a poder subir igualmente por un precio bastante módico. Esta es una ventaja del ferry. Sin planificar puedes llegar a la terminal a la hora que tú quieras sin llevarlo planificado y comprarle el ticket allí. En cambio el Eurotúnel, para que te salga un precio bastante económico, tienes que llevarlo bastante planificado. Otra ventaja del ferry es que una vez tú entras tu vehículo y lo aparcas puedes bajarte de él, puedes pasearte por todo el barco, tienes bares, tienes restaurantes, puedes salir un poquito a cubierta, puedes fumar para los fumadores, en fin, que tienes un poco más de libertad. En cambio en el Eurotúnel tú entras y no puedes bajarte ni del vehículo. Es bastante ratonera, o sea es simplemente un carril donde tú aparcas allí, están los vehículos uno detrás de otro en fila y tú no puedes moverte de allí. Hay como unas compuertas que van cerrando diferentes tramos del tren y de allí no te mueves. Sí que es verdad que dura poco, creo que son unos 30 minutos, 40 minutos en total, desde que arranca hasta que llega, más o menos. El ferry dura un poco más. El ferry es como una hora de trayecto, pero bueno, entre que embarcas hasta que desembarcas, pues puede pasar una hora y veinte, una cosa así. O sea que el ferry dura un poco más que el Eurotúnel. Pero un punto a favor del Eurotúnel es que es la novedad. Todo el mundo ha subido alguna vez en ferry, los que viajamos un poquito, pero el Eurotúnel pues es algo muy diferente. Entonces la curiosidad de ver pues cómo es el sistema este del tren que va por debajo del agua, pues es uno de los atractivos que dices, bueno, pues te decantas a veces un poquito por lo de siempre o algo nuevo. Pues me voy a probar algo nuevo. Eso sí, si eres claustrofóbico o claustrofóbica, no lo pruebes. El quinto consejo es que planifiques bien tu alojamiento. Si vas a hacer una ruta en coche, ya sea tu propio coche o un alquilado allí, tendrás que dormir en hoteles o bed and breakfast, que se lleva mucho por allí. Así que asegúrate de reservarte los hoteles o bed and breakfast que vayas a necesitar. Porque nosotros viajamos en agosto y encontramos, sobre todo más en las highlands, sobre todo en la isla de Sky y alrededores, todos los bed and breakfast que nos encontrábamos por el camino estaban completos. Es importante que los reserves con tiempo para evitarte que llegues allí a última hora y te encuentres que no tienes dónde dormir. Una opción que te puedes sacar de un apuro es que lleves una tienda de campaña en el coche, en el maletero, y bueno, pues si a última hora no encuentras dónde dormir, pues siempre puedes acampar por ahí. Que en Escocia se puede acampar prácticamente en todas partes, a excepción de sitios puntuales que pone carteles que no se puede acampar, pero hay muy poquitos. En general puedes acampar hasta en la playa, en la montaña, donde te apetezca. Si lo que planeas es hacer el viaje en autocaravana, dirás ah, pero a mí esto del alojamiento no me aplica. Pues mal, porque sí que te aplica. Porque pernoctar con autocaravana en Escocia puede resultar una pesadilla. Nosotros la verdad es que pensábamos que Escocia estaría súper preparada para viajar en autocaravana y ni nos preocupamos del tema de alojamiento. Fuimos ahí a la aventura, en plan, ya nos encontraremos dónde dormir, ya iremos buscando áreas y tal, y nos despreocupamos del tema. Error. Nos llevamos un palo en los morros porque es que resulta que allí no hay áreas de autocaravana como tal. Hay campings y luego hay sitios donde tú puedes dormir si te apetece y si no hay un cartel de prohibido pernoctar, pero no hay áreas de autocaravana propiamente dichas. El tema de pernocta, pues te puedes improvisar un poquito y al final pues acabas encontrando algún sitio. Pero el tema de vaciar aguas y llenar aguas está complicado porque o vas a un camping o poca solución más hay. Y el problema es que en los campings no puedes ir sola a vaciar y llenar aguas, ni que sea pagando cinco euros o lo que sea, no te dejan. Tienes que coger en la mayoría de campings el paquete autocaravana que son igual 20 euros, 25 euros, lo que sea, y tienes que pernoctar para tener derecho a los servicios. O sea, no se vale decir, pues yo llego, oye, te pago X y me dejas vaciar llenar y sigo ruta. No, tienes que dormir allí. Y dirás, bueno, pero mientras no necesites servicios, ¿puedo dormir donde me apetezca? Pues sí y no. Puedes dormir donde quieras, excepto en los sitios donde pones presamente que no se puede pernoctar. Más adelante, para autocaravanistas, quiero hacer un vídeo también explicando un poquito toda la ruta que hicimos nosotros por Escocia durante 15 días y en qué sitios dormimos cada noche, para que tengáis un poco de referencia. Pero resumiendo, tanto vayáis con coche como con autocaravana, planificad un poquito la ruta para saber bien dónde vais a dormir. El sexto consejo es que no apures el depósito de gasolina. En muchas regiones de Escocia, sobre todo las más remotas, hay muchísimos kilómetros entre gasolinera y gasolinera muchas veces. Así que no apureis mucho el depósito porque puede ser que la siguiente gasolinera esté a bastantes kilómetros y vayáis apurados o os estreséis por si no llegáis. A nosotros nos pasó que apuramos un poquito el depósito un día y la siguiente gasolinera estaba como a 50 kilómetros y tuvimos que ir haciendo ahí filigranas con el embrague para ahorrar un poco de gasolina para poder llegar. Así que cuando lleguéis a un corto de depósito de gasolina más o menos, repostad para evitar sustos y estrés. Porque además puede pasar que en la gasolinera que encontréis no haya combustible que necesitáis. Igual solo tienen gasoil o solo tienen gasolina y necesitáis lo contrario. Así que más vale prevenir cuando tengáis un cuarto de depósito más o menos, repostad en la primera que encontréis y así os evitaréis malos ratos. El séptimo consejo es cuidadín con los passing places. Los passing places son apartaderos que hay en carreteras de estas de un solo carril, que hay muchísimas en Escocia, sobre todo por el norte de las Highlands o así, en lo que es la ruta North Coast 500, que es una carretera así muy rural, muy chula, pero que las carreteras se las traen. Hay muchísimos kilómetros y kilómetros y kilómetros de carreteras de un solo carril donde de vez en cuando vas encontrando unos apartaderos para que te puedas apartar en caso de que venga un vehículo en sentido contrario. Por suerte estas carreteras no están súper masificadas. Bueno, algunas sí, pero la mayoría no. Entonces es fácil circular por ellas porque vas casi solo y solo te vas cruzando unos cuantos coches, te vas apartando o se apartan ellos y así vais pasando. Pero en tramos más turísticos sí que las carreteras se pueden complicar bastante porque se pueden llegar a formar caravanas de vehículos y ahí sí que en los passing places se complica la cosa porque si llegan bastantes coches a la vez no dejan espacio para que los coches en sentido contrario se puedan apartar y ahí es donde vienen los problemas. Entonces para evitarlo lo que tenéis que hacer es que cuando llevéis un coche detrás dejarlo adelantar. O sea, os apartáis en uno de estos apartaderos y que el coche de atrás pase para que no se formen estas acumulaciones de vehículos y no sudéis la gota gorda. Sobre todo si vais con caravanas o autocaravanas largas, ahí sí que lo podéis tener un poquito complicado. De hecho, en algunas carreteras del país ya hay carteles que desaconsejan a caravanas, trailers o autocaravanas muy largas que circulen por esas carreteras precisamente por eso, porque no caben en estos apartaderos y pueden complicar un poquito el tráfico. El octavo consejo es que pienses muy bien si quieres un viaje organizado o un viaje por tu cuenta. Esto igual que el tema del Eurotúnel y del ferry es decisión tuya, pero tienes que valorar las ventajas y los inconvenientes de cada una de las alternativas. Nuestra recomendación personal, sin duda, es que lo hagas por tu cuenta porque realmente una de las cosas bonitas de Escocia es perderse por sus carreteras remotas y por sus paisajes espectaculares. Y eso en un viaje organizado muchas veces no lo puedes hacer porque te llevan donde te llevan y no puedes decidir. Te dejan el tiempo que te dejan y ves lo que te dejan ver. Así que como Escocia es un país muy seguro para viajar por tu cuenta, te recomendamos que lo hagas así. Pero también tiene sus inconvenientes viajar por tu cuenta, como por ejemplo el tema de conducir por la izquierda. Realmente no es complicado. Al principio pues cuesta porque tenemos el chip de conducir por la derecha, pero si vas concentrado y pendiente de la carretera, en unas pocas horas te acostumbras y no hay ningún problema. Bueno, a veces hay algún desliz, pero nada preocupante. Una ventaja que sí que tienen los viajes organizados es que te llevan a los puntos más turísticos y que aprovechas más el tiempo. Además, como llevas un guía, pues te va explicando cosas. Y siempre gusta que cuando estás visitando algo te expliquen un poco de la historia de ese lugar o anécdotas o cosas así. Que eso si vas por tu cuenta o te informas por tu cuenta y lees mucho o no te enteras de nada. De Edimburgo y de otras ciudades importantes de Escocia salen tours organizados de 2, 3, 4, 5 días, lo que tú quieras. Te llevan en autocar con un guía, te hacen el recorrido por las zonas más importantes, por ejemplo de las Highlands, y luego te devuelven a Edimburgo o a la ciudad de donde has salido. Es una buena opción si tienes pocos días, vuelas a Edimburgo, estás un par de días en la ciudad, luego coges este tour organizado, 3, 4, 5 días, te devuelven a la ciudad y has visto como lo más importante y no tienes que invertir tantos días. En el viaje por tu cuenta, pues sueles necesitar más días porque no vas tan a piñón. Un consejito extra si viajas por tu cuenta es que estas carreteras tan remotas de las Highlands las hagas algún día al ocaso, porque además de que te vas a encontrar menos tráfico y de que vas a ver unas puestas de sol espectaculares con esos paisajes tan increíbles, tendrás muchísimas probabilidades de ver ciervos. Nosotros nos hartamos de ver ciervos y es que como pasábamos casi todas las tardes de ruta, pues en un punto u otro siempre veíamos ciervos porque suelen salir al atardecer. Y el último consejo es que te hagas con un Explorer Pass. El Explorer Pass es un pase que puedes comprar en cualquier oficina de turismo y te sirve para entrar a un montón de monumentos de todo el país y además sin hacer colas. Hay Explorer Pass para 5 días y para 14 días, así que en función de los días que vayas a estar en el país, pues te sale más a cuenta uno u otro. Nosotros compramos el de 14 días y nos costó como unos 50 euros y realmente te sale a cuenta porque hay algunos monumentos que ya te cuestan 15 euros la entrada, así que solo que visites 4 o 5 pues ya te sale a cuenta a comprar el Explorer Pass. Eso sí, míralo bien porque no todos los monumentos están incluidos. Hay castillos que sí, por ejemplo, castillos que no, abadías que sí, abadías que no. Entonces, si tú tienes claro qué es lo que quieres visitar, pues en este Explorer Pass tienes un listado de todos los monumentos que están incluidos, pues puedes mirar y si 4 o 5 de los que quieres visitar pues están incluidos, pues ya sabes que te sale a cuenta. Y además con este pase también tienes descuentos en otros sitios como museos, restaurantes, así que realmente merece mucho la pena. Y ya está, estos son los 9 consejos que quería compartir contigo para que tu experiencia por Escocia pues sea mucho mejor. Si tienes algún otro consejo para viajar por Escocia, déjalo aquí abajo en los comentarios y así lo podemos leer entre todos y todos nos beneficiamos. Y si te ha surgido cualquier duda, pues también escríbenos en los comentarios y estaremos encantadísimos de responderte y de ayudarte en lo que podamos. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final, esperamos que te haya resultado útil y si es así y quieres recibir más consejos viajeros, pues suscríbete aquí abajo en el botoncito rojo, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando colguemos un nuevo vídeo y espero verte aquí en el próximo vídeo. ¡Felices viajes!